Y ahora, tenemos aquí un hombre que ha pagado el precio, a sufrir, porque no se trata todo este asunto, y no se trata de vacaciones, y se trata de pagar el precio de una hora suave. Así que en esta noche, quiero decirles que, gracias, soy oralista, pero no solo predico nada más así, solo por predicar campañas y eventos, sino que les enseño a las iglesias cómo ganar personalmente armas para ellos. La mayoría de oralistas casi nadie hace eso. ¿Por qué? Porque el asunto es de que nosotros como oralistas somos los que vamos al frente. Tienen el enfoque de ganar armas para la crisis. Y eso es lo que hacemos nosotros. Hemos dedicado a muchos lugares, a muchos países. Dice la gente, miren, no prediquen por ahí, porque en la calle, porque luego no están presos. Pues mucho mejor les voy a hacer una campaña organística en la cárcel. Y eso es lo que Dios pone en el corazón, pone esa pasión, ese fuego. Porque si era borracho, usted gritaba en la calle, y ahora quiere decir que el señor de tal sangre. ¡Amén! ¡Amén! Y quiero, yo estaba con una carga fuerte en esta tarde, y dije, señor, por lo menos tiene que haber uno aquí en la iglesia, o una persona, y no sé, en las redes sociales, ¿cuántos? Pero quiero hablar de algo que se necesita, hablar en la iglesia y el día de hoy. Quiero que, por favor, hablamos del libro de Salmos, capítulo número 40, versículo número 1, y adelante, del 1 al 3. ¡Amén! Y me dice, un poderoso amigo de los demás. ¡Amén! Me siento como en casa, me han atendido, de que el que entré a mi lugar se mantiene el amor, el querido, el padre del verdad, el respeto, que tenemos que tener unos con otros, porque es donde visita el Espíritu Santo. ¡Amén! El problema siempre va a haber, pero tiene que haber armonía en el pueblo del Señor. ¡Amén! Salmo capítulo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo senagoso, puso mis pies sobre peña y enteresó mis pasos, puso luego a mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos, y te verán confiar en Jehová, gracias Señor, bendecimos tu nombre, y te adoramos, y te exaltamos, y te damos toda la gloria, y toda la honra, por todo lo que tú ya tengas que hacer en esta noche, Señor que la presencia y el poder de tu Espíritu Santo, ministra acá la vida, en este lugar, para aquellos que están en las redes sociales, Señor, tu poder sanador, bendador, transformador, Señor, rompemos toda cadena de compresión, de compresión, de compresión, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que el yugo se pude, la causa de la unción de tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que ahora modifica el nombre, que sobre todo nombre, glorifica y exalta, el nombre poderoso de Jesús, y todos los textuales, en esta noche vamos a darte a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, amén, gloria y adiós, den aplausos fuerte, Señor, en esta noche, con su asiento, y por favor, queremos hablar que esta noche es un tema muy especial, en particular, Él te dará siempre la victoria, no importa qué, no hay duda alguna que la Biblia es prácticamente un manual de instrucciones, que está relacionado con la naturaleza de Dios, y con la relación que Dios tiene con nosotros, como seres humanos, el plan, el propósito de Dios desde la creación es tomarte en cuenta, sí, a pesar de qué, o de qué cosas, a pesar de las trajetas, los fracasos, las instituciones, las circunstancias, Dios siempre ha pensado en nosotros, desde el inicio de la creación, dice que Dios tomó barro, polvo, tierra, y sobió aliento de vida, y se formó un ser viviente, un alma viviente, y eso es lo que somos nosotros aquí, y tenemos que tomar en consideración, que hay mucha gente en el día de hoy, que son escépticos, increíbles, a la realidad de que hay este Dios poderoso, nosotros no hemos venido a congregarnos, en el camino del Señor, solamente porque nos gusta la religión, no, nosotros hemos llegado aquí, muchos arrastrados, muchos con dificultades, con problemas, hemos venido a todos los estados, a todos los ejidos, pero la única opción que nos quedó, fue ese momento cuando alguien nos predicó esta palabra poderosa, porque amados, no nos predicaban de una religión, nos predicaban no de un Dios muerto, nos predicaban de un Dios vivo, todos los no de un Dios, que cambia, que transforme, que muerta, que sana. A todos los que estamos atribulados, cargados, acorrentados, amigos, muchos se habían cansado de tomar pastillas calmantes, tranquilizantes, bajo esta pandemia, ya se terminaron las toteradas de toneladas, toneladas, de tranquilizantes, de calmantes, porque la gente le tiene miedo hoy. Amados, pero nosotros no tenemos miedo hoy, pero no vamos a estar más exponiéndonos con las enfermedades, sino que nosotros, dice la palabra, que tenemos que cuidarnos, porque somos templo y moral del Espíritu Santo. Nosotros somos los que alumbramos a esta mundo de tinieblas, llenos de pecado, de maldad, de mentira, y nos damos cuenta que este mundo va en decadencia en cada vida. Ese hermano, sin Dios, es muy inteligente, según ellos mismos, pero que tiene muchos límites. Grandes y destacados hombres que han triunfado en la historia de la humanidad, en la vida, han llegado, como cualquier ser humano, con Dios, sin Dios, a un momento, o varios momentos, o varias etapas de su vida, que no encuentran la solución a sus problemas, que no encuentran la salida. Van a comer el brujo, van a comer el hechicero, a que les hagan una limpia, pero ¿qué hacen esos limpiadores? Esos hacen buenas limpias, porque le limpian todos los dólares que le quedaron llevado al colchón. Pero nosotros nos limpió a Jesucristo con su sangre de preciosa. Él nos limpió con su sangre de preciosa. Él nos limpió con su sangre de preciosa. Y somos libres para donar. Entonces estamos tomando alcohol para sentirnos felices. Estamos directos ahora. Antes teníamos que tener más alcohol para sentirnos felices, pero ahora estamos conectados con la fuente de la vida. Ahora dice la causa al pago, no se entreguen con vino, no para disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. El Hijo de Dios, que vive honrando a Dios, es un deleito, es un deleito, es un honor cada día que nosotros queríamos hablar de Dios. En una ocasión, cuando estaba soltero, por ahí, por una ciudad cerca de aquí, había una pastora que tenía su vida, de esta buzoterona. Y entonces, me quedo en el camino ahí para ver cómo ha regado este susto. Y bueno, y entonces, no, no pasó nada. Y la señora le contó a mí, le digo, hermano, ¿qué pasó con mi hija? Bueno, pregunté a ella, le digo, no me pregunté a mí. Entonces, me dice, hermano, le dije, ¿qué te pareció el evangelista? Ay, mamá, qué aburrido ese hombre. ¿Por qué? ¿Qué le digo? Es que solo de Dios me habla, no me habla de otra cosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Nosotros tenemos la palabra de vida. Amén. La palabra de autoridad. Amén. Y con mucha, mucha abundancia de amor. El amor que no da todo a cambio de nada. El amor todo sufre. El amor que se esfuerza. El amor que va adelante con el único propósito de honrar a Dios de decirle al ser humano que Dios es real, que Dios es todo con el abuso, que Él cambia, que te aporta, a los borrachos, a los antoicos, a los malditos, a los asesinos, a los brujos, a los hechiceros, son libres por el poder de la sangre de Cristo. Al mismo hombre que nosotros conocemos en la historia de la Biblia, porque debe decirle a los, a los hombres y mujeres que Dios ha usado con notablemente en la Biblia, son los que van a sufrir. Amén. Porque tienen unas batallas frontales. Y aquí encontramos en este momento una situación donde el Rey David estaba pasando una situación de persecución porque sabe que la envidia se mueve en nuestro alrededor cuando usted se le sigue, cuando usted se le termina a buscar y servirle a Dios para despertar el celo, la envidia, el clavo de los santos. ¿Para qué? Porque no se quiere tener lo que usted tiene. Amén. Pero ¿por qué no lo tiene? Porque lo tiene. Amén. Porque esto no es gratis. Amén. Esto es para dar un precio. Amén. De vivir para Dios. Amén. De crucificarse para el mundo. Amén. Y vivir solamente para el Rey de Oronía. Amén. Eso es lo que Dios da. Amén. Amén. Dios me duele. A mí no me gusta dar el amor. A mí no me gusta dar el amor. Amén. Amén. Y a lo que Él quiere en nuestro corazón. Amén. Amén. También era un hombre, dice la palabra, un hombre con un corazón, conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que estaba de acuerdo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice el libro de Amós 3.3, dice, andarán dos juntos. Si no estuviesen de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo. Amén. Amén. Por eso el Salmo 119 dice, ¿Cuánto amo yo tu ley? Versículo 97. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo en ti. Es ella. Mi pensamiento, mi meditación. Amén. Porque venimos de un trasfondo viciado, de limitaciones. Pero la Biblia nos habla de una vida, no inferior, sino la más alta vida que existe, la vida del Espíritu de Dios. Amén. Amén. No solamente le estoy recluyendo el poder de Dios. El poder de Dios es la manifestación de su presencia. Amén. La naturaleza del Espíritu Santo está entre nosotros. Amén. Somos templo, dice la palabra. Amén. Amén. De morar del Espíritu Santo. Amén. Amén. David estaba en una situación crítica, caótica de persecución, de conflictos, de plecos. Porque mire, que tiene la presencia de Dios, que tiene el Espíritu de Dios. Esa persona es perseguida, criticada, murmurada, malinterpretada. Amén. Lo quieren hacer de Dios. Amén. Amén. Por eso, alguna persona lo quieren hacer de Dios. Amén. Lo quieren hacer de Dios. Amén. 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 ¿Saben por qué? Porque cuando expresamos el amor de Cristo. Amén. No importa a quién le vamos a ayudar. Amén. Si el pobre, el rico, el pobre, el uno del otro, la nacionalidad, aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, Dios. Amén. Amén. Aquí todos somos amados por Cristo. Amén. No importa lo que nos hizo en el pasado, lo importante es lo que eres ahora. Amén. Amén. Se me llama que tú no eres lo que eres ahora antes. Tú eres lo que Dios dice quien tú eres. Eres un hijo, eres un hijo, Dios controlado con la sangre de Jesús. Pero es esa vista, David, pacientemente esperé a Jehová. Amén. Pacientemente, paciencia, paciencia, paz es, es fruto del Espíritu Santo. Esa es la palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Quiere decir descansar en Dios. Porque cuando estamos articulados, cuando estamos desesperados, cuando te han dicho quizás, ¿sabe qué? Le damos 15 días para que abandone este país y no lo vamos a deportar en otras condiciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? O te han dicho, ya usted no tiene remedio, ya el diagnóstico dice, la ciencia dice, usted va a morir de tanto tiempo. Pero es ahí, amados, es cuando nosotros vamos, como dice el salvista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y esto es lo que me gusta. Y dice, y oyó el amor. Cuando esperamos en Dios, yo no sé cuál es tu situación, tu circunstancia, tu problema, tu necesidad, somos seres humanos. Que necesitamos depender todos los días. De parte de Dios. Tienes que tener una relación, una comunión. Dios, quiero decirte que Dios nunca te va a desamparar. Amén. Dios nunca te va a abandonar. Amén. No se trata de que si lo sientes o no lo sientes. Ese lenguaje, no es el lenguaje de Dios sentir para que estés seguro que Dios está contigo. Dice Jesús, yo estaré contigo todos los días hasta el mismo mundo. Amén. Él está con nosotros. Los días, los días, los días, pero Él está con nosotros. pacientemente, esperé que Dios quiere decir toda la confianza está en Él. Amén. Quizás tus amigos te dijeron, no, no, hermana, cuando tenga, por mano, necesidad, quiera dinero, aquí empezamos, pero cuando llega el momento no encontrará ninguno. Amén. Amén. Gloria a Dios. pacientemente, pero a Jesús que su confianza, su seguridad, su fundamento, su vida, tiene que estar siempre en Dios, en las buenas, en las malas. Amén. Su voluntad. Amén. Pase lo que pase, tiene que estar depositada nuestra confianza, pero para eso necesita desarrollar un estilo de vida. No podemos mal invertir nuestro tiempo en cosas temporales de este mundo. Tenemos que estar cerca de Dios. Amén. No podemos tomar ninguna decisión. ¿Por qué? Porque Él está obrando. Amén. No se trata de que si usted lo siente, no lo siente. Se trata de que Él te ha dicho que Él estará contigo siempre. Amén. Él está obrando. Amén. Y Él tiene su tiempo. Amén. No es el tiempo del hombre. Amén. Por eso el santo 32 dice, dice, te haré entender y te enseñaré el camino donde Él nos da. Amén. Sobre ti dejaré mis ojos. Los haráis como el caballo o como el muro sin entendimiento. Amén. Porque si no se sujeta con frenos o cabestros nunca se acercará a ti. Amén. Quiere decir que Dios viene en control. Amén. Es que Él tiene el control no importa lo que los borbanteos constantes que el diálogo está usando para delitar esa fe. Amado, dice la palabra de Dios, pero la fe es la certeza de lo que se espera en la convicción de lo que no se ve. Amén. Esa es la fe de Dios. Creemos en Él no porque lo vemos. No necesitamos ver nada, una planta, un imágeno, algo, o dinero para sentirnos bien. Necesitamos estar siempre seguros en la convicción de Dios. Se equivó a mí y oye el clamor. Se equivó amado dice el libro de Genia 33.3 lo sabemos de memoria que lo que dice dice clama a mí y yo te reconozco. Pero ¿qué es clamor? Es hablarle a Dios desesperadamente con urgencia. Señor yo necesito que tú intervengas en mi vida. Señor yo necesito que tú cambies el mundo. Necesito almas para tu reino. Necesito un lado. Quiero que tú intervengas en mi vida. Dame la conga a Dios en esta noche. Porque es todo poderoso. Mientras esperamos nuestra actitud tiene que ser de levantar ese clamor. Amén. De levantar ese clamor. Había una persona que tenía una prueba pasaron 20 30 años y no le quitaba la prueba al Señor. Y un día le dijo Señor ya me cansé. Entonces es esperada esta angustia y esa esperación. ¿Por qué no me contestas? El Señor con esa forma de hablar con mucho amor y misericordia le dice Hija antes de que estuvieras este problema no lo buscamos como lo buscamos ahora. ¿Sabe qué sucede? Si te quito esa prueba que tienes en este momento nativosamente ya no me vas a buscar siempre me has buscado. Así que en este momento sigue buscando un saludo. No, pero Dios entiende mi situación esa ¿para qué no voy a orar? ¿Para andar pidiendo oración a otra persona? Hermanos por favor por mí que yo lo voy a ver. No, no, no. Eso es normal así. Usted tiene que ser violento de reino que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos para dar a Dios poderoso es una persona gloria a Dios gloria a Jesús bendito sea el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y entonces tuve un problema en un oído y me encontraron que ese oído tenía una bacteria asesina que me estaba destruyendo el hueso y el oído medio y el doctor hizo todo lo que pudo y me dijo pues eso me ha resultado lo que a mí oraciones con ácimos microcirugios etc. Y eso al siguiente día yo tenía que viajar a Cuba. Amados yo había leído cientos y cientos de veces lo que hice en el día 33.3 y entonces esa noche dije Señor pero ¿cómo es que yo voy para Cuba? ¿Cómo es posible que se me muere el camino con estos dolores porque se me paralizaba la mitad de la carga y la mitad de atrás y dijo Señor y no pensaba esta gente para decir el evangelista que yo usó para sanar gente se murió porque no tuvo fe en Dios Señor le dije tú eres mi Dios y yo no me voy a mover de aquí si tú no me tocas yo sé que tú me vas a tocar en esta manera gloria a Jesús otra vez es todo poderoso con una oración pero agonizante como de oro jamás a mi vida que oramos es que cuando te llega te llega no te queda otra más que confiar en Dios y quedé tan sausto tan témil que quedé volvido hacia arriba a la cama de repente tengo una misión y voy entro a un hospital y me subo a una cama y me llevan a la sala de operaciones de emergencia ahí está un doctor alto con todo su equipo de combate me acuesta y me mete un empudo pequeñito así y mete las pinzas y sacó una bola negra así grande y me dice disculpe pero usted hay que curar amén y eso es una resistencia de la vacía esa bola negra y yo les dije que yo tenía una secreción hasta 15 veces en la pilla una masa chicrosa pero estaba a muerte y entonces cuando despierto me toqué al oído y no había ninguna secreción no había humedad no había la voz pasaron los meses pasaron los días pasaron los minutos y sabe que pasó a los meses el doctor me dijo no tiene usted absolutamente la vida hasta ahí que ya es su triste lo que ha hecho los ránicos no pueden ignorar la realidad de este Dios que tenemos los médicos no pueden ignorar los millonarios los científicos se le hace fácil a la gente ir como un brujo como un hechicero pero amados eso es desagradable delante de la presencia de Dios pero bendito sea el nombre de Dios que ha levantado un pueblo que crea a Dios que ha levantado un pueblo que crea a Dios con todo su corazón ha levantado ese pueblo con diferencia del pueblo de Dios que está con nosotros y que hizo el Señor cuando esperamos en él cuando clamamos a Dios él reacciona en su momento y que hace el Señor puso mis pies me hizo sacar del pozo de la desesperación del dojo del abuso cuando la gente está en ese pozo y no tiene a Dios en el corazón quiere estar libre hace movimientos hace conexiones gastan sus recursos invierten en tantas cosas hasta le entregan la vida al diablo con tanto que sean curados ellos están cayendo en esa rutina de caídas de mentiras de hipocresía de falsedad pero sabe que estar en ese pozo de angustia de desesperación es cuando desesperación quiere decir pérdida total de esperanza por eso amados es cuando la gente cae en un estado de desesperación si usted no tiene bases sólidas espirituales confianza total absoluta en Dios usted está en peligro de caer en una desgracia como ha caído mucha gente pero amados tenemos un Dios todopoderoso tenemos un Dios grande tenemos un Dios grande el Dios más grande que el problema más grande que el problema es todo poderoso nuestro Dios no es poderoso Él es todopoderoso cuando cae cuando cae la desesperación la gente se seña un viento más y más porque no resisten estar en esa situación la gente es un dana que no cree en Dios y cuando tienen algún problema ¿quién es el culpable? Dios para ellos es Dios el culpable la vida dice muchos profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan si es fácil vivir como me da la gana y buscar a Dios como un gran santo cuando estoy mal salvo he visto personas hasta el día de hoy por años te conozco desde la infancia que ahí están dedicando a su pecado con problemas de salud físico pero como no tiene el diablo a esta gente ella casi ya lo lleva para el infierno pero a esa gente hay que practicarle la palabra de Dios entonces la gente pone de culpable cuántas personas cuando ya no hay esperanza cuando la gente ya no aguanta el dolor hasta el cabo la moda esa de la de la de la muerte propia que la gente busca la eutanasia una muerte un suicidio asistido por un doctor entonces cuántas personas en la historia de la humanidad han muerto porque se han quitado la vida para solucionar el problema dice me quito la vida y se acabó el problema no el problema comienza porque dice la vida que está establecido dice el reo 13 8 9 27 está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso es el juicio de Dios de Dios tuyo quieras no quieras lo creas no lo quieras vas a comparecer ante la presencia de Dios ante la parte el rey el rey Saúl era un hombre que Dios lo honró como pocas personas en la historia de la humanidad le dio el liderazgo del primer reinado de Israel puso la adopción del Espíritu Santo pero Saúl tenía un problema que él no tenía relación no tenía comunión con Dios y él empezó a desobedecer y empezó a dar de Dios instrucciones pero él hacía lo contrario entonces ¿qué sucede? cuando somos contrarios a la voluntad de Dios se contrita el Espíritu Santo viene la tristeza viene la desesperación viene la culpabilidad viene la frustración y nos sentimos mal entonces como muere es el rey Israel pelear contra los filisteos después de haber estado consultando brujos consultando hechiceros no hacer caso de la voluntad de Dios lo miramos ahí en la historia enfrentándolos a los filisteos el pueblo de Dios que estaba debilitado Saúl con sus hijos con Jonatán y todos los demás estaban peleando la batalla estaban perdiendo y entonces Saúl le dice a su escudero mátame porque yo no aguanto esta tragedia y como el escudero no quiso hacerlo dice que Saúl se suicidó hay muchas personas y ahora por lo menos aquí hay uno hay personas que consideran que el suicidio es la solución a tu necesidad a tu problema cree que nadie te puede aceptar porque no has tenido un encuentro todavía personal con Dios ha estado en la iglesia por un tiempo por muchos años pero realmente más conocido a Dios porque no le entregaste el corazón a Cristo de corazón quizás pasaste al frente como muchos que hacen la oración del pecador pero nunca dieron fruto entonces esa persona todavía no está inscrita en el libro de la vida Dios quiere que tu nombre se ha inscrito en el libro de la vida para que para que tus pecados sean perdonados para que se pongan en esas acciones y en las acciones del cuerpo del suicidio del trastorno de la noche de la droga el que va a salir en esa noche con tus poderes en la hora pero aquel que perdió Dios reclamó pacientemente Dios los saca de ese pozo seragoso y puso sus pies sobre la vida y te besó sus pasos cuando evoca te saca porque te saca escuchó te saca porque te saca es donde te va a dejar para toda determinada vida ven en ese momento no te canses de clamar no te canses de llorar no te canses de llorar siempre da el dolor de la paz siempre sigas rando siempre da el pobre poder porque cuando él quita ese dolor ese sufrimiento esa desesperación te demuestra que tu confianza ha conquistado el corazón tu confianza absoluta tiene que estar en él y no en el hombre porque ya no es el maldito es el hombre que tiene el hombre pero en ti no tengo la confianza estabilidad estable nadie te va a contar porque ellos lo han preguntado ahora tú lo has perdido ahora la cosa es diferente es que la experiencia que mantenerte firme y fuerte no importando lo que miren tus ojos él tiene que ser tu amigo tu confianza tu confianza tu solidaridad tu fortaleza alegría cuando uno dice ven que siné a Jehová antes de ese encuentro no dice ven que siné a Jehová cuando en todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo tiene que darle alabanza y doy el Señor alabanza es decir reconocernos por lo que él ha hecho y lo que está haciendo y lo que va a hacer Dios hará cosas grandes con tu vida Dios puede licitar su nombre todos los poderosos la gloria se va a esa tristeza se va a ese mal temperamento que muchas veces de agonía como que tenemos de poder a todos con esa mirada que tenemos y que ser un mirada como lo del maestro amor de compasión de misericordia de bendición siempre elevaremos un canto al Todopoderoso reconociendo por lo que él está haciendo y cuando te encierras en tu habitación por muy cansado que estés si le dedicas 15 minutos al día Dios pero con toda la energía la potencia Dios escucha esa oración muy inteligente muy inteligente muy extensiva muy extensiva muy extensiva siempre siempre le damos la ropa siempre saltaremos un nombre en el nombre de Dios bendito sea nuestro Dios esta noche que hablamos y que nos decimos que hablamos que nos vemos 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 tu santa palabra gracias a Dios a pesar de no importa a pesar de no importa de qué situación sin justicia estás pacientemente pide al Espíritu Santo que te ayude Espíritu Santo ayuda a nuestras vidas a esperar amado Dios estamos deprisa todo el tiempo pero no tenemos paciencia para esperar en ti Señor eterno porque es el amor que levantamos delante de ti Señor pon en fuego este Espíritu Santo en tu cuerpo que está pasando por agonía por tempestades por generaciones por tormentas Dios no te ha dejado abandonado Dios no te ha ignorado Dios no te ha olvidado Él está presente en tu vida Él está presente en esta noche Él está presente en las cadenas en el don que se conoce Jesús amado 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 Él no te va a dejar de eso amén amén no yo estoy seguro te lo digo no es porque lo he leído es porque lo he leído amén yo lo seguiré viviendo el apóstol San Pablo dijo algo muy importante a fin Felipe se termina a fin de conocerlo y el poder de su resurrección siendo partícipe de sus susurrimientos y llegando y llegando a ser igual a Él en su muerte amados vivir para Cristo tiene un paso son batallas grandes persecuciones grandes pero Él te promete victorias grandes pero Él te promete victorias grandes es nuestro Jesús alabar alabar Dios bendito sea tu nombre Dios amado en el nombre de Jesús gracias Padre gloria a Dios yo te pido en esta noche gracias que se te ha pasado a tu pueblo en estas situaciones no le des gracias a Dios por la muerte dale gracias porque Él te da por la muerte amén gloria a Dios porque su Espíritu Santo está fluyendo amén porque su Espíritu Santo está moviéndose en tu vida amén amén que ha despertado tu corazón a una nueva revelación de entendimiento Él te está despertando a un nuevo acercamiento y Él te dice acercados a Dios y Dios se acercará a un sol el Espíritu Santo te está fortaleciendo como nunca antes esa fortaleza que tienes ahora que no la tenías antes porque amados porque es el poder en la presencia absolutamente el Espíritu Santo Dios está en tu vida moviéndose moviéndose Él se esclama el viento siente su cariça siente su amor siente su cariça siente la paz siente la bendición amado en el nombre de Jesús levanta tus manos y en esta noche Señor te da gracias te honrado y te bendecimos levanta tus clamores en esta noche levanta tus clamores en esta preciosa noche bendito sea tu nombre exaltado sea tu nombre santos levanta tus clamores levanta tus clamores en esta noche en esta noche se van a caer esos camores se van a caer esos camores se van a caer esas camores y Señor y Señor día 27 y el chubo sepulgará a causa de la opción del Espíritu Santo al poder en el nombre de Jesús sueltas a la iglesia en esta hora sueltas el poder sueltas la opción que la ha depositado en tu vida en esta preciosa noche ahora ahora se cae se cae se rompe se pone todo lo mismo se ha vinculado toda la petición toda la pudería toda la pudería se cae se cae se cae se cae ahora y el doble de Jesús y el doble de Jesús Dios poderoso ahí está Señor ahí está ahí está Señor ahí está Dios ahí está Dios esa prueba no es para muerte esa prueba para la gloria de Dios es para el poder que el poder de Dios sea unificado es para que los que no creen crean para que el poder de la gloria no sea para el hombre sea para el Dios en el nombre de Jesús amado Dios todo 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 ahí está ahí está recibe 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 para la casa para que abajo digan don que Jesús son a donde la espalda ahí te está tocando ahí te está tocando ahí te está tocando te está tocando ese dolor que sientes es la parte detrás del cerebro ahí se está tocando se apugre todo el terminal toda valencia todo el sistema de la gloria cerebral se va de tu cuerpo por el poder de la palabra de Dios por el poder de la palabra de Dios es el tu organ ceroso yo lo desnago lo confuro lo mantigo lo quemo y me he hecho fuera de tu cuerpo por el poder de tu palabra por el poder de su nombre por el poder del nombre de Jesús se va todo el espíritu en tu cuerpo se va todo lo quiste en el nombre de Jesús en tus celos en tus ovarios se va el lleno de Jesús por el poder señor señor amado de nombre de Jesús restable esas columnas vertebrales toda presión señor que tiene en el pecho bendito 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 sea tu nombre alabado sea tu nombre glorificado sea tu nombre Dios exaltado Dios adorado príncipe de paz en esta noche se va todo dolor de tu cuerpo, se va todo dolor se va todo presencio toda opresión, toda desesperación se va en el nombre de Jesús y el Señor lo recibo en esta noche lo recibo tu toque lo recibo tu decisión en el nombre de Jesús y el cuerpo de su palabra para el Señor, para la gloria para la gloria en el nombre de Jesús glorificado Dios glorificado Jesús glorificado el nombre alabado en el nombre glorificado el nombre glorificado el nombre glorificado el nombre glorificado el nombre así como estamos ahora si en esta noche nos visita alguien que no todavía ha tenido un encuentro personal con Jesucristo esta noche es la noche que Dios ha preparado para que salgas de esa inseguridad que salga de ese tormento con ese pozo de lobo se me acoso Él te quiere sacar de ahí pero tu confianza absoluta no tiene que estar en Dios solamente cuando tienes un problema sino que la confianza tuya tiene que estar en el Dios vivo en esta preciosa noche en esta noche Él quiere hacer Él quiere cambiar ese corazón la Biblia dice algo muy importante que a los solos vi y a los solos no lo recibíamos más a los que creen en su nombre le dio derecho a ser hecho si no has recibido a Jesús como dice el Romano 10 9 y 10 que si confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que lees en tu corazón que Dios lo levantó los muertos serán salvos porque con la boca se cree se confiesa para salvación como el corazón se cree para nosotros Dios quiere que tú le rindas tu corazón en esta noche hoy es la noche de tu salvación hoy es la noche de tu libertad esta es la noche que se va a esa opresión de tu cuerpo pero el precio es reconocer que Él sea tu Señor si hay alguien en esta noche que todavía no lo ha hecho levanta tu mano derecha y te encuentro alguien que quiera rendirle su corazón al Señor que quiera reconciliarse en el no presos quiere reconciliarse usted venga por favor alguien más en el no presos a la noche voy a pasar aquí quiere reconciliarse quiere aceptar el Señor cuando tú puedes un poco a ver si o reconciliarse alguien más con nosotros se va a pasar aquí uno más alguien más por ahí hoy es la noche de tu victoria de tu bendición Gloria al Señor Gloria a Jesús Y el joven que vino aquí ¿Quiere aceptar al Señor o reconciliarte? ¿Reconciliarte? Ok Bueno, lo que pasaron Acá al frente ¿Usted quiere reconciliarte también o no? Ok, gracias Mi amable Levanten sus manos, sus dos manos Lo que pasaron al frente Y repita conmigo Señor Jesús Te pido perdón Por haberte ofendido En el nombre de Jesús En esta noche Acepta Mi arrepentimiento Y dale el gozo de tu salvación nuevamente Porque te lo pido en el nombre de Jesús Para tu honra y tu gloria En esta noche La iglesia, por favor, tiene sus brazos en la frente En el nombre de Jesús Señor bendito Oramos por esta vida Por estos corazones Que tú has traído Que tú estás tocando Santo Padre Santo de Jesús Santo por esta pasión Que estas vidas me pasaron al frente Que te vaya a romper tu amor Tú me has dejado en el grande Y te pido amor Dios Que llene sus vidas Su cuerpo En sus corazones Porque el fuego es tu Espíritu Santo Espíritu Santo Y fuego Por el de tu Dios Por el de tu Dios Bendito Dios Que llene sus vidas y 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